Espérese que nos vamos a... Espérese... Vaya, vaya... Párese... Pero baje la camisa, suelta la camisa... Vaya... Suelta la camisa... Vaya, párese pues... Vamos para arriba... ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo se va a llamar usted? De gina la golondrina... ¿Ah? Que separe... Que separe... ¡Eso! Y ahí va... Vámonos, bebé... Tú puedes, mi amor... ¡Eso! Demuestre que se va a llamar la golondrina... ¡Púrese, hija! ¡Púrese! ¿O quiere que le digan chistota, ni mierda? ¡Párese! ¡Púrese! ¡Hájale huevo, ya! ¡Eso! ¡Mira, huevo, mami! ¡Mire, mire! ¡Regina, la golondrina! ¡Mira, pedo aquí! La niña está ahorita... Desde que ella está sacando todo lo que hace maligno que tiene... ¡Mira, mire! ¡Párese! ¡No, no! Si se la guardan ahorita, la van a guardar de grande... ¡Púrese! ¡No abra las patas! ¡Ciérrala, guía! ¡Ciérrala! ¡Duro, duro! ¡Duro, chiquita! ¿Cómo no, bebé? ¡Si puede, no se le haga! ¡Se le aturra! ¡Se le aturra! ¡No, bebé! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Puérdese, mamón! ¡Va, pues! ¡Demuéstreme qué es la golondrina! ¡Van a decir! ¡Ahí viene la golondrina! ¡Se llama la Regina! ¡Es una niña que canta bonito, que se mueve de lado! ¡Ahí viene la golondrina! ¡Esa niña se llama Regina y es muy bonita de taca, chicos! ¡Puérdese! 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 ¡Ah, no! ¡Ya se aguadió! ¡Puérdese! ¡Hágale! ¡Hagale huevo! ¡Bote esa panza que tiene! ¡Bote esa panza! ¡Nah! ¡Puérdese! 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 ¡Le estoy diciendo que bote esa panza! ¡Rebájela! ¡Ay! ¡Puérdese! ¡Puérdese! ¡Ay! ¡Yo qué culpa tengo que tenga panza! ¡Ah! ¡Puérdese! ¡Puérdese! ¡Y usted que es acomplea, como una … U hottest… ¡Párense! ¡Éhá! ¡Papánalala! ¡Subala pal pecho! ¡Subala pal pecho, arma! ¿Sí ve? ¡Puérdese! ¡Puérdese cómo usted está a subir Ginger8 para pal pechos! ¡Vampón, colomioninas, ¡vampón! ¡Puérdese! ¡Yo no le estoy diciendo! ¡Godita dé, estar tan brava! Ojo porqué le estoy diciendo gord... Vaya, pues no le voy a decir gordita, hombre, vaya Ah, para que le diga gordita Gordita no le gusta Es que yo creo que viene un trauma de familia Sí, vaya, vaya, pues mi amor Le dicen la golondina Venga, cosita Pádece, 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 pádece Demuéstle, mamón, demuéstle Pádece, pádece duro, eso, pádece Ay, 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 qué dolor No se le guarde ahí las patas, fía Usted es china, la princesa guerrera Y después le van a decir la golondrina La de tacachico, le van a decir La gordita, lo van a decir Cállate, mía, que no ¿Quién le está diciendo? Ah, dígale, mamá, yo tengo pancita, dígale Y usted, nalgona, dígale ¿Qué le digas? Dígale, mía Ajá, sí, mi amor Ay, sí, mi amor, sí Vaya, pues, vámonos a dormir Da un besito, ya Vaya, vámonos a dormir Vaya, vos, sos inventita Ya no tienes sueño Que no es que está como perica blanca Ay, mi amor No, no, no.